El humo que salió por una de las ventanas del tercer piso del Hospital San Juan de Dios causó conmoción la noche de este lunes. Un conato de incendio alertó a las autoridades que desplazaron cerca de 25 unidades para controlar la situación. Al sitio llegaron bomberos, Cruz Roja, así como miembros de la Fuerza Pública. El fuego se produjo en un basurero lleno de papel ubicado en una habitación de la sección de operaciones de este centro medio. Esta noche nos despachan en este sector de San José, propiamente en el tercer piso del Hospital San Juan de Dios, donde nos reportan que hay humo saliendo en el tercer piso. Inmediatamente se hace un despacho con todas las unidades que ya están establecidas por protocolo, incluyendo unidades plataforma. Cuando las unidades nuestras llegan, efectivamente al ingresar y hacer la revisión, en el tercer piso se encuentra un basurero con problemas de fuego, papel que había en el mismo. Ya está controlado y únicamente lo que estamos es ventilando el área.